¡Niños! ¡Mira quién está aquí! Ella es nuestra amiga, la consonante N. ¿Cómo se llama? ¡N! ¡Y ella se va a quedar con nosotros! Bueno, mis niños, pero vamos a recordar su sonido. ¿Cómo es su sonido? ¿Cómo es su sonido? ¿Cómo es su sonido? ¡Mmm! ¡Muy bien! Lo estás haciendo muy bien, ¿verdad? Pero, vamos a ver ¿Qué se escribe con la consonante N? ¿Qué se escribe? ¡Nene! ¡Muy bien! ¿Qué más? ¡Mano! ¡Muy bien! ¿Qué más? ¡Pino! ¡Muy bien, mis niños! ¡No! ¡Mis Mille está feliz! ¿Ok? ¡Pero, mis Mille! Quiere que tú transcribas. ¿Ok? Bueno, pero mientras tanto voy a colocarme aquí mi amiga N. ¡Oh! ¡Te quedas ahí, amiguita N! Porque, mis Mille, te va a mostrar unas cinticas. ¡Míralas! ¡Míralas aquí! Porque, mis Mille... ¡Míralos! ¡Observa el tablero! ¿Ok? ¡Mira cómo suena la N con la A! ¡Na! ¡Ne! ¡Ni! ¡No! ¡Nu! La N está con sus amigas, las vocales, ¿verdad? Pero, mis Mille quiere que tú observes acá. Mis Mille quiere escribir... ¡Ne, ne! Vamos a buscar aquí... ¿Dónde está la palabra Nene? ¡Oh, my God! ¿Dónde está? ¡Mírala aquí! ¡Ne! ¡Ne! ¡Muy bien! Vamos a colocar la cinta... Y vamos a escribirla. Vamos a escribirla. Vamos a escribirla. ¡Ne! ¡Ne, ne! ¡Muy bien! Lo estás haciendo allá, en casa. Sí, en casita. ¡Muy bien! ¡Que te quedes bien hermoso! Ahora vamos a buscar otra palabra. Vamos a buscar... ¡Mano! ¡Muy bien! ¡Mano! ¡Mano! Vamos a colocar otra cinta. ¡Muy bien! ¡Mano! ¡Mano! Y la vamos a escribir. ¡Mano! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, my God! Vamos a pegarla aquí de nuevo, porque se nos despegó. ¡Muy bien! Ahora vamos a buscar otra palabra. Pino. 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 Muy bien. Vamos a colocar la cintica. ¿Por qué la vamos? La vamos a escribir. Pino. Pino. Muy bien. Very good. Pero nos falta otra palabra. A ver, ¿qué palabra hace falta? A ver, búscala. Búscala palabra. Búscala palabra. Búscala. A ver. Sano. Muy bien. Vamos a colocarle la cintica. Ma. Sa. No. Muy bien. Vamos a escribirla. Sa. No. Muy bien. Muy bien. La consonante S que ya tú la conoces, ¿verdad, mis amores? Entonces, mis amores, vas a escribir en tu libro todas estas palabras que están aquí. Ok, mis amores, así que vamos a practicar. Ok, mi amor. Y vas a transcribir bien hermoso. Vamos a tenerloj. Y vamos a tenerloj. Sí. Gracias.